¿Qué tal gente? Aquí León. En esta ocasión estamos en una guía de movimientos y combos con la katana. Espero traerles de absolutamente todas las armas. Creo que la espada larga sigue siendo la más popular. Esa es la razón por la que también la estamos comenzando. Es una de las armas que yo también utilizo. Y pues bueno, vamos directamente a ello para que no haya mucha situación. Les explico. Esta guía la vamos a hacer en dos partes. La primera parte va a ser explicar los movimientos a detalle. Tratar de darles una explicación breve pero concisa. Y la segunda parte va a ser, pues como tal, los combos que usualmente deberían de estar utilizando. Los movimientos que más se deberían de spamear. Pues bueno, dependiendo al estilo de juego. Así que si ustedes ya saben más o menos de qué sirven las habilidades y no quieren perder tanto tiempo en eso. Pues bueno, posiblemente solo quieran ver la segunda mitad del video en la que nos enfocamos más en los combos. Pero ahora sí, sin más vueltas, vamos directamente a ello. El primer grupo de habilidades se va a enfocar en la manera en la que nosotros desenfundamos nuestra arma. Tenemos el tajo en avance y el tajo doble desenvainado. Les voy a mostrar rápidamente los dos. Este es el momento en el que justamente golpeamos con nuestro botón principal. Si nosotros tenemos una habilidad, vamos a tener ese tajo descendente. Dejen cambio de habilidad. Y si nosotros tenemos la otra, el tajo doble desenvainado, vamos a golpear directamente con dos golpes en vez de uno. Esto es bastante situacional. Muchas veces para cortar colas, pues bueno, nos funciona más el tajo en avance. Puesto que tiene, bueno, como ya vieron, tiene un poder único mayor. Y pues bueno, también hace que la katana salga sobre nuestra cabeza, que es mucho, pues es un alcance mucho más alto para aquellos monstruos que tienen una cola larga o queremos golpearlos de una parte superior. Y el doble desenvainado, pues es más potente, es todavía más potente, pero requiere de dos golpes. El grupo de habilidades número dos nos muestra la manera en la que vamos a terminar nuestro combo de rotación espiritual. Uno se llama como rotación espiritual y el otro juicio espiritual. Dejen, les voy a mostrar rápidamente a qué nos referimos con esto. Vamos a comenzar con el de rotación espiritual. Cuando nosotros, ya saben, estamos rellenando nuestra barrita con la katana, pues bueno, si nosotros continuamos presionando el gatillo, vamos a dar este giro. Esa es la rotación espiritual. La rotación espiritual entonces, en este particular caso, va a ser la manera, recuerden que primero tenemos que llenar la barrita de nuestra katana y luego presionar gatillo muchas veces hasta que lleguemos a ese punto. Y en este caso hace una rotación espiritual, lo que nos hace terminar, concluir el combo. Bueno, podemos encadenarlo con otras cosas, pero en esencia ese combo se completa ahí. Y pues bueno, como se dieron cuenta, da un giro final. Si nosotros, por otra parte, tenemos el otro tipo de manera de concluir el combo, vamos a darnos cuenta que el juicio espiritual hace dos golpes, ¿sale? Igual nos va a subir un nivel en nuestra katana, sin embargo, en vez de dar un giro, va a dar dos golpes. Este es más difícil de conectarlo, porque primero hace un tajo en avance un tanto extraño de manera directa. Obviamente necesita un poquito de más tiempo debido a la cantidad extra de golpes que da. Y también, pues bueno, está enfocado también un poquito en golpear a monstruos que tengan una altura mayor. Para el tercer grupo de habilidades, tenemos el combo de envainado especial y el combo de envainado sagrado. Estos también es la manera en la que nosotros, después de un golpe, tenemos que presionar el gatillo y el botón B, ¿sale? Con esto, pues bueno, vamos a tener, este caso es el envainado especial, ¿qué va a hacer? Pues bueno, nosotros entramos en este stand y si nosotros golpeamos, vamos a poner nuestra katana en azul. Esto va a empezar a llenar de manera gradual, sin que nosotros, si dejamos de pegar, no pasa nada, se va a mantener lleno nuestra katana. Y también en muchos casos es la manera en la que en Rise se jugaba mucho, y digo se jugaba ahorita que lleguemos al punto de los combos. Para, déjenles muestro, acciones, proyectil, para hacer parries. Es la manera que ustedes ven, si ustedes, después del envainado especial, perdón, estoy diciendo el espacial. Presionamos el gatillo, pues vamos a hacer un parry y además vamos a hacer daño al enemigo. Entonces, usualmente esa es la manera en la que se usa ese tipo de envainado. Ahora, por otra parte, dejé en cambio, les voy a mostrar el otro tipo de envainado. El otro tipo de envainado también es bueno. Sin embargo, esta es la nueva adición que, bueno, es uno de los movimientos nuevos que agregaron. Ahora, lo que hace es que nosotros envainamos igual el arma. Pero se van a dar cuenta que cuando yo entro en ese stand, ¿qué tengo que hacer? Igual presiono gatillo y el botón B después de un golpe. Y voy a dejar presionado el gatillo. Ahora, se van a dar cuenta que ahí empieza a cargar el arma. El daño que haga con el golpe que voy a soltar ahorita va a depender mucho del nivel en el que se encuentra mi arma. Previamente, si la tengo en blanco, solo va a dar un golpe. Si la tenía en amarillo, va a dar dos golpes. Y si la tengo en rojo, que es como la tenía, va a dar tres golpes. Ahora, esto es muy, muy, muy bueno. Y este es el golpe más fuerte que tiene la katana por sí solo. Porque si llegamos a conectar el tercer golpe, da muchísimo daño. Muchísimo daño. Ya lo vieron ahí. Entonces, ese golpe usualmente se lo recomiendo que lo ejecuten únicamente, únicamente cuando tienen el nivel rojo. Porque miren, si nosotros soltamos aquí en el nivel blanco el envainado. Se van a dar cuenta que da un solo golpe y si bien es fuerte, no aprovecha, insisto, los tres golpes que estamos dando. Ahora, hacer el envainado en este caso también es un parry. Es un parry un poquito más difícil de conectar, sobre todo si estábamos acostumbrados al otro estilo. Porque lo que sucede aquí es que tenemos que hacer ese movimiento justo en el momento en el que nos va a golpear. Con el otro tipo de envainado, el que les mostré anteriormente, se envainaba el arma. Ahí está, ya me salió. Se envainaba el arma y esperábamos el momento preciso en que el monstruo nos golpee para luego soltar el gatillo. Sin embargo, con este tipo de envainado también se pueden conectar parrys. Pero es un poquito más difícil de ejecutar. Y obviamente, no desencadena toda esa serie de golpes que antes teníamos. Pero recordemos, no está enfocado tantísimo en los parrys. Sí les va a salvar más de una ocasión y sí les recomiendo que lo empiecen a utilizar, como vieron ahí. Y además, este parry usualmente nos consume una barrita de este... Por eso es que también ahí no los estoy conectando. Dejen, voy a subir de nivel la barra. Ya la tengo aquí en uno. En el color blanco, para que se den cuenta. Y ya lo conectamos. Pues si se dan cuenta, de blanco pasó a ya no tener nivel. Y es porque también necesitamos al menos tener una barrita para que conecte ese parry. Pero vamos al siguiente movimiento. Para el cuarto grupo de habilidades, tenemos patada ascendente, tajo sakura y espada espiritual templada. Ahora, déjenles voy a mostrar patada ascendente y tajo sakura primero. Ahora, como ya saben, el tajo ascendente es el que genera el rompe yelmos. ¿Qué hace el rompe yelmos? Pues bueno, es la habilidad. Que seguramente ya conocen muchos de ustedes, pero aún así, insisto, creo que es... Dejen, nada más voy a subir de nivel mínimo. Mi katana, para que les muestre. Ahora, ¿qué hace el rompe yelmos? Es el golpe que nosotros, si presionamos, lo hacemos con el gatillo izquierdo y con el botón X. Vamos a dar un tajo ascendente. Damos este tajo. Pero si nosotros presionamos el gatillo derecho mientras estamos en el aire, dependiendo del nivel de nuestra katana, vamos a soltar un golpe mayor fuerte. En este caso se los voy a mostrar. Pero como ven, nos consume un nivel de nuestra katana. Es decir, si está en rojo, pasa amarillo. Si está amarillo, pasa blanco. Si está en blanco, se quita por completo la habilidad. La otra que ya les estábamos trabando es el tajo sakura. El tajo sakura, la verdad, es muy sencillo de explicar. Si nosotros lo activamos, simplemente vamos a dar dos giros. Y si conectamos esos golpes, vamos a dejar unos cuantos daños ahí, stackeados en el punto donde conectamos. Entonces, es una habilidad muy buena porque además nos sube el nivel. Es decir, cuando nosotros llegamos a conectar ese golpe, nos sube el nivel de nuestra katana. De blanco, amarillo a rojo. Dejen, regreso rápidamente aquí para explicarles el último. El de espada espiritual. La espada espiritual simplemente es otro tipo de parry. Lo que hace es que si nosotros... Podemos hacer daño normal, déjenles muestro. Pero no hace más que eso, la verdad. Su bonificación es que tiene... Tiene únicamente un uso del cordoptero y se rellena bastante rápido. E insisto, además, podemos ocupar la manera de parry. Claro, si me saliera. Dejen, les muestro rápidamente. Y si nosotros conectamos correctamente el parry, lo que vamos a hacer es que nos va a subir un nivel de... Ahí está. Nos va a subir un nivel de... En nuestra katana, como se pudieron dar cuenta. Estábamos en amarillo. Pues bueno, lo pasamos a rojo. Honestamente, esta habilidad de ese grupo es la que menos les recomendaría estar utilizando. Puesto que no tiene demasiado uso. Digo, aparte tiene un parry que yo no he practicado. Cada una tiene un timing muy distinto. Y, digo, pueden encadenarle algunos otros movimientos. La verdad es que de ese grupo de habilidades es la que menos recomendaría. Pero bueno, ahí están explicados el cuarto grupo. Y para el quinto grupo de habilidades tenemos pose serena y plenilunio. Ahora, déjenles voy a mostrar exactamente qué es lo que hacen. Pose serena es un tipo de parry que nos va a combinar... Bueno, nos va a gastar dos cordópteros. Ese no es. Déjenlo, déjenlo cambio. Voy a guardar eso. Le estaba mostrando plenilunio. Entonces, lo bueno de este parry es que... Tiene una ventana de activación muy grande. Entonces, ustedes pueden activarlo desde mucho antes. Y es casi seguro que se va a activar. Es el parry con la ventana de activación más grande que tiene la katana. Puesto que se queda un buen rato ahí esperando el golpe. Entonces, ustedes pueden... Todo ese tiempo en el que están esos hilos ahí. Pueden estar esperando el golpe. Y de igual manera se va a activar. Da un golpe muy, muy, muy fuerte. Y pues bueno, es a costa de dos cordópteros. Por otra parte, tenemos el plenilunio. El plenilunio nos genera este círculo. En este círculo nosotros podemos combatir a nuestros enemigos. Y todos los parrys que llegamos a hacer. Es decir, cualquier movimiento que tenga que ver con parrys. Se va a ver potenciado por el plenilunio. Van a salir por lo regular más tajos. Por ejemplo, si a lo mejor con el tajolai espiritual salían siete golpes. A lo mejor cuando nosotros tenemos activado el plenilunio van a salir nueve. Si se dan cuenta, ahí salieron unos golpes extra al inicio. Esa es parte de la habilidad de plenilunio. Ahora, el costo no es mucho. Sin embargo, nosotros no podemos salir... Cuando nosotros tenemos activado plenilunio, no podemos salir de este círculo. De este círculo. Entonces, si bien es un tanto amplio... Déjenlo, voy a activar de nuevo. No podemos salir. Tiene dos os de Core Doctor. Y además, si ustedes se envainan, se pierde por completo la habilidad. La verdad es que esta habilidad es la que menos recomiendo en un... Ojo, antes de que me lynchen. Porque ustedes seguramente van a decir... Pues es la habilidad que se usa en speedruns y tal. Ahorita llegaremos a la explicación. Cuando lleguemos también un poquito a los combos. Pero plenilunio tiene un costo muy alto para su utilización, insisto. Gasta dos Core Doctor. Es difícil utilizarlo. En un escenario simple... No... Bueno, más bien en un escenario un tanto más casual. Es muy difícil de utilizarlo. Si ustedes juegan con amigos... Mucho peor. Tendrían que tener una coordinación exacta. Porque si el monstruo se va o tal... Nosotros tenemos que estar esperando en un círculo. Lo insisto. Si nosotros además queremos correr... Y el simple hecho de envainar el arma... Pierde todo el sentido. Mucha gente... Y es casi un hecho que todos los speedruns... Que van a ver con Katana... Van a estar utilizando plenilunio. Pero ojo... Recordemos... Y esto siempre lo he dicho... En un speedrun hay horas de trabajo... En verdad... Es un cansancio que no se ve... Tras de cámaras... A pesar de que... Pues bueno... Ustedes vean que mataron a un... O sea... Un magna malo... Humillado en dos minutos... Tres minutos... Pues bueno... Tiene todo un trabajo... Debe ser una run perfecta... Y pues bueno... En un escenario normal... En el que ni siquiera están buscando hacer speedruns... No es para nada rentable... Estar utilizando el plenilunio... Si van contra el jefe final... Pues plenilunio también no creo que les haga mucha... Mucha ayuda con ciertos enemigos... Que tienen daño de área muy extremo... Entonces bajo ciertas situaciones... Va a ser muy bueno... Y sí... Es casi un hecho... Que lo van a ver... Va a ser la habilidad predilecta para Katanas... Cuando chequen speedruns... Pero pues insisto... Esto está enfocado para un estilo de gameplay... Muchísimo más clavado... En el que estás dispuesto... Intentar 200 veces una misión... Para que te salga una bien... Y pues bueno... Si están para ello... Es muy posible que sí van a estar utilizando plenilunio... Pero vuelvo a lo mismo... Bajo ámbitos generales... Y más si juegan con amigos... Y pasando tranquilo... Y no están para perder el tiempo en 200 misiones... Para que se vea una bonita... Pues no... No... Tiene muchísimo costo la habilidad... Como para estarla utilizando... Pero sin más... Ahora sí gente... Ya que tenemos explicados los movimientos... Vamos a los combos que deberían estar utilizando... Y bien gente... Ahora sí... Vamos a lo que posiblemente a muchos les importa... Y es la guía de combos... O... Cómo deberíamos estar utilizando la espada larga... Primero dejen les muestro ambos kakeyikus... Cómo yo los tengo configurados... Eh... Ahí pueden checarlos... Usualmente el que más estoy utilizando... Es el kakeyiku naranja... Y pues bueno... También ahí tenemos el kakeyiku azul... Por si es que quieren utilizar la misma configuración... Que estoy utilizando... ¿Vale? Y también para no explicar muchísimo... Ya no voy a ahondar mucho en cómo es que funcionan las habilidades... Para eso ya dejamos la primera parte... Ahorita nos vamos a ir a lo directo... Ahora... Eh... Anteriormente se utilizaba mucho el ataque del rompeyelmos... Ya saben... El... El hecho de estar... Eh... Golpeando al enemigo... En la cabeza era algo que se utilizaba mucho en Ryze... Sin embargo... Eh... Nerfearon mucho el rompeyelmos... Y cómo es que funciona... Sigue sacando buenos daños... Sí... Eh... Creo que también es sano decirles... Que más allá de que un nerfeo es un balance... Eh... En lo que generaron con... Con el rompeyelmos... Sin embargo... Con la nueva adición del nuevo golpe... Las cosas cambiaron... Eh... De manera sustancial... Ahora aquí no me voy a clavar en números y demás... Porque creo que también hay mucha gente que se dedica... Minuciosamente a eso... Eh... Honestamente yo tampoco... Es como que tenga el tiempo de empezar a sacar las matemáticas aquí... Eh... Para mostrarles... Cómo es que lo nerfearon... O cómo es que lo subieron... Pues la mayor parte en la que van a estar utilizando ahora... Es el hecho de estar haciendo... Eh... El Tajo Sakura... Y... Llegar al punto... En el que puedan desencadenar... El golpe... Del cual es mencionar... Del cual estamos haciendo daños... Muy, muy, muy severos... Eh... Al enemigo... Ahora... Eh... Definitivamente... Esta es el... La manera más... Eh... Sana de jugar... En el sentido de que... Nos ahorra muchas cosas... Eh... Podemos seguir golpeando... Y algo que tengo sobre todo aquí en... Ya vieron... Es la rotación espiritual... Antes yo utilizaba mucho el otro tipo de rotación... Les voy a mostrar el... El... Y ese lo dejé en el segundo Kakeyiku... Este... Está hablando de... Del juicio espiritual... Ya no utilizo el juicio espiritual... Cuando estoy utilizando... Eh... Mi combinación del... Del primer Kakeyiku... Porque... Cuando nosotros... Después de hacer el golpe... El golpe desenvainado... Seguimos presionando el gatillo... Volvemos a recuperar una carga... Recuperar la carga es importante... Eh... Por muchas razones... Pero la principal es obviamente... Porque necesitamos llegar... Rápidamente... Al punto rojo... Y también porque siempre es importante... Tener una carga... Porque recordemos que... Este parry... Que es el... El rapidísimo... Eh... Requiere de una carga... Para poder activarse... Ahora... Algo que me gusta hacer mucho... Es cuando yo hago el tajo Sakura... Utilizar el... El otro tajo... Para cancelar la animación... Porque si ustedes se quedan así... Tarda muchísimo... En dar la vuelta... Entonces... Realmente es dar tajo Sakura... Y dar la vuelta... Hacia donde vamos a activar el... El siguiente... Y volver a activar el tajo Sakura... Esto... Esa... Esa spameada de habilidades... Es muy buena... Ahora... También es importante recordar... Que cuando nosotros estamos en esta pose... Recuerden que esto es... Siempre... Nunca estoy dejando de presionar el gatillo... Nosotros podemos presionar el botón B... Porque muchas veces... Eh... Si el enemigo está a punto de rugir... Podemos retirarnos... O si está a punto de hacer un ataque... Y luego podemos regresar a él... Esto obviamente nos quita... Esta mina... No es como que puedan estarlo spameando de manera infinita... Pero pues bueno... Es algo importante... Eh... A utilizar... Ahora sí que va a haber ocasiones... En las que nosotros podemos... Eh... Utilizar el tajo Sakura... Y algo interesante... Es que podemos cambiar de inmediato... Al rompeyelmos... También se cancela la animación... Y ustedes... Eh... Hacen el tajo Sakura... E inmediatamente hacen una switch kill... Eh... También van a cancelar la animación... Y van a tener acceso... Al rompeyelmos... Ese es uno... Otro de los... Tantos combos... Que también les recomiendo hacer... Depende mucho del monstruo... De si se mueve mucho... De si está en una trampa... De si está dormido... De si está estuneado... De si lo está atacando otro monstruo... La realidad es que la gran parte... Insisto... La gran parte de... De... De los combos que vamos a estar haciendo... Se reducen a... Estar subiendo nuestro... O lo que más les recomiendo spamear... Estar subiendo su... Su katana... Al punto rojo... Y luego... Desenfundar por completo el daño... Que insisto... Es muchísimo... Es muchísimo... Y no se les olvide... No solo desenfundar el daño... Si también... Sino también... Eh... Presionar una vez el gatillo al final... Para recuperar... Un nivel de carga... Y no sea... Ese es el... Es un momento crucial... El de recuperar el nivel de carga... Y es por eso que insisto... Las rotaciones espirituales... Eh... Funcionan muchísimo más... Con este combo... Porque la recuperamos rápido... Esa carga... No tenemos tampoco tanto tiempo... No es algo que disfrutemos ahorita... Porque estoy en la zona de práctica... Pero no es algo... Eh... En lo que tengamos muchísimo tiempo... Para estar... Eh... Verificando... Eh... Y esperando al enemigo... Insisto... Eh... Ustedes también pueden cancelar la animación... Y continuar con un rompe yelmos... Y por qué no... De vez en cuando... También regresar al estilo antiguo... Con uno que otro enemigo... Pero es muy probable... Y... Insisto... La manera más... Eh... Que van a estar viendo... Jugar más a los jugadores... Pues es esta... Y también por eso es que les recomiendo... Que en sus habilidades tengan la de cordo amarre... Ya les estaré pasando... También en su momento... Ya tenemos prácticamente... Hecho el set build... Eh... De la katana... Por ahí les voy dando un este... Un pequeño sneak peek... De cómo es que va a quedar... Eh... Pero pues bueno... También para que tengan idea... De las habilidades que vamos a estar utilizando... Con este nuevo tipo de juego... Porque sin duda es única... Ahora... Eh... Pues bien gente... No sé qué tan cansado haya sido este video... Ya dejaré en los comentarios si les gustó... Si no... También ya... Eh... Sobre todo digo... Es el primer... La primer guía que hago de este estilo... De... Súper explicar a mega detalle... Eh... Todo lo que está alrededor de la katana... Eh... Creo que no dejamos nada afuera... Obviamente ustedes... Eh... Con todo... La explicación... Todas las habilidades... Pueden encadenar nuevos combos y demás... Eh... Les recomiendo muchísimo... Creo que... La katana es un arma... Muy noble... Eh... Creo que a este punto ya puedo decirles... Que no es tanto que hayan nerfeado... Sino más bien... Eh... Balancearon... Si se siente como un balance... Ya nos... Está increíblemente rota... Como antes... Eh... Pero miren... Nos quitaron unas cosas por otras... Porque... Eh... Pues bueno... También ese golpe que damos ahí... Súper contundente... Es una pasada... Por ahora me despido... Eh... Espero que les haya gustado... Recuerden seguirme por el resto de mis redes... Yo fui León... Y nos estamos viendo... Hasta la siguiente ocasión... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!